¿Qué es Lengua Franca? Es decir, buscamos que los libros sean propiciadores de estos encuentros que realmente trascienden a los libros y se convierten en temas de interés. Esta ya es nuestra tercera temporada porque vamos de octubre a abril cada año, este es el tercer año que lo hacemos, y este año el tema de Lengua Franca se llama En vías de extinción. Bueno, contarles muy brevemente de qué va esto, esa es una inquietud que tenemos aquí en Nido de Libros, y es preguntarnos en este avanzar hacia el futuro, en este irnos, en este progreso que no se detiene, que trae muchas cosas beneficiosas, también preguntarnos un poco qué tanto de nuestra forma de vida se está extinguiendo, qué tanto de estas cosas vamos dejando atrás y cuáles no queremos que se pierdan. Algunas cosas tendremos que soltarlas y decir, esto ya es cosa del pasado, pero algunas otras decir, cómo lo preservamos. Dentro de este gran tema, invitamos a diferentes personas para que desde su recorrido, su investigación, su quehacer, su oficio, nos aporten una visión en torno a este gran tema. Para hoy, hemos invitado a contarles, María del Rosario Costa es quien nos acompaña, ¿y por qué nos acompaña hoy? Porque el tema de hoy se llama Escuchar, el reto de hacer audible el murmullo. ¿De qué va esto? Nos pensamos, tal vez en medio de libros, que en un mundo como el nuestro, en la actualidad, recae cada vez más en lo visual. Le damos mucha importancia a lo visible. Por tanto, se van perdiendo muchos otros modos de vida que no tienen una forma de hacerse visible. O dicho de otra manera, vivimos en un mundo fragmentado, donde nos compartimos más por lazos virtuales, desconectados y muchas veces no físicos. Y somos boyeristas, nos encargamos, es más, de ver la vida de los otros muchas veces y no vivir la propia. Ahora, bajo esta premisa, ¿cómo podemos entonces compartir o conectar con el otro a profundidad? Y por eso María del Rosario nos acompaña hoy, porque queremos con ella, a partir de su más reciente trabajo, María del Rosario es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, profesora titular del Departamento de Hispanic Studies de la Universidad de California, Riverside, y ha tenido muchas líneas de investigación. Pueden consultar su maravillosa hoja de vida en la academia, donde están todos sus trabajos publicados, desde la política, desde la vinculación con el arte. También se ha dedicado a investigar la recuperación de la memoria a través de la escucha. Y precisamente su último trabajo, llamado Gramáticas de la Escucha, Pensar la Memoria Después del Trauma, que enfatiza la importancia de la escucha como herramienta emancipadora y de resistencia política, es quizás el motivo por el que nos convoca a estar aquí con María del Rosario hoy. Tiene otras publicaciones, como Memoria y Arte en Colombia, Resistencias al Olvido, de la Universidad de los Andes, libros recientemente publicados, Justicia Transicional en Colombia, Una mirada retrospectiva de Editorial Planeta, publicada este año, Memoria en Colombia, Experiencias Pasadas y Presentes, Legado para el Futuro, del World Humanities Report, también de este año. Entonces, María del Rosario, contigo hablaremos precisamente de escuchar el reto de hacer audible el murmullo. Y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación, Alexandra, además en este espacio, que para mí ha sido un refugio en Barranquilla. Desde la pandemia traía a mi chiquita acá a leer, y he seguido con mucho interés y mucho entusiasmo todo lo que haces, todas las charlas que organizas, y bueno, para mí es un honor estar acá hablando contigo. Y les decía a algunos amigos con los que venía antes de llegar acá, que de verdad me siento muy honrada de lo juiciosa que has leído mis textos, de la generosidad por la que te has aproximado a ellos. Y bueno, yo estoy muy interesada en tus preguntas y en qué conversemos. Bueno, eso que dice María del Rosario... Y gracias por estar, además, aquí nos está. No es gratuito, porque realmente es abordar un tema a profundidad con una persona que tiene algún recorrido, es decir, lleva muchos años investigando el tema. Entonces sí es un reto para mí conversar contigo hoy, pero me encanta esta propuesta de pensarnos a profundidad muchas cosas que damos por sentado en nuestra vida cotidiana. Y que parte de esta conversación, como la comentábamos, es un poco... estaremos siendo un poco nostálgicos de que cuando cambian los modos de vida, nos ponemos a pensar tal vez el tiempo pasado fue mejor, y tal vez es pensar que las cosas pueden evolucionar y que algunas cosas, como es la escucha, las debemos repensar. Entonces, para dejar un poco el terreno de lo abstracto y ya llegar en materia a lo que vamos a hablar hoy, cuando hablamos de escuchar, el reto de hacer audible el murmullo, ¿qué vamos a abordar hoy? Hemos intentado organizar esta conversación de una manera en que entendamos cómo esa escucha se manifiesta de diferentes maneras y cómo la podemos resignificar a partir de la experiencia. Entonces, quiero leer un poquito, digamos, el planteamiento de esta conversación de hoy y va de esta manera. Dice, con María Rosario reflexionaremos acerca de la importancia de la escucha, no solo en el sentido de ser atentos a escuchar la experiencia del otro, sino resignificar la forma en que escuchamos. Estamos habituados a la escucha como un acto vinculado a entender. Es decir, yo te escucho, sí te entiendo, por tanto, ya he intelectualizado y he hecho legible tu testimonio. Pero, ¿qué sucede si consideramos que solo es necesario abrirnos a la voz del otro, a su sonido, a la transmisión de su relato y dejar que circule, que resuene en nosotros sin que haya interpretaciones e intelectualizaciones? En un mundo cada vez más volcado en un elogio de lo visible, en una oda a la imagen, ¿cómo recuperamos el terreno de lo audible? Toda sociedad genera un murmullo vital, un resonar de sentidos y silencios compartidos que se convierten en resistencia colectiva para mantenerlo individual. En este espacio, nos pensaremos la disyuntiva que plantea la escucha. Por una parte, ¿cómo perdemos y seguimos perdiendo la capacidad de escucharnos en un sentido más profundo como una resonancia del otro o lo otro en nuestro interior? Y por otra parte, ¿cómo aquello que escuchamos inevitablemente se extingue por la naturaleza misma de ser aire? Entonces, la invitación de hoy es con ustedes ¿Cómo hacer audible el murmullo? Y aquí empezamos con las preguntas para Madera y Rosario. Vamos a empezar por definir qué es la escucha. ¿Qué es esto del acto de escuchar? ¿Cuál debe ser eso? ¿A qué nos referimos con escuchar en este espacio? O dicho de otro modo, cuando pensamos que estamos dejando de escuchar al otro, ¿qué es lo que estamos dejando de escuchar? Dale, Alexandra, muchas gracias. Me parece como una introducción muy pertinente para el tema y quizás en este contexto yo creo que vale la pena hablarles un poquito de cómo comencé yo a hacerme la pregunta por la escucha, de qué me llevó a mí a acercarme a esa pregunta, que en principio parece una pregunta que tiene muchos lados, también podría ser muy evidente. En el contexto de la oportunidad que tuve yo, cuando todavía era profesora de la Universidad de Los Ángeles, en Bogotá, de comenzar a trabajar con el Centro de Memoria Histórica aquí en Colombia, en ese momento estaba de directora del área pedagógica en el Centro de Memoria Histórica María Emma Wills y ella y yo habíamos conversado varias veces, yo tenía un grupo de trabajo maravilloso en Los Ángeles con estudiantes, estábamos acercándonos a la pregunta por la justicia transicional en Colombia, que es uno de los temas que yo he seguido trabajando hasta ahora, y de todos los alcances que estaba teniendo en ese momento, las resonancias que alcanzaba a tener el trabajo que estaba haciendo el Centro de Memoria Histórica, pero también los límites que se veían claramente desde mi perspectiva y desde la perspectiva de mis estudiantes, porque el centro tenía esta manera de trabajar en ese momento, que era desde Bogotá unos investigadores que se iban a otros lugares, recogían la información muy juiciosos, muy rigurosos, regresaban a Bogotá y allá se hacían estos informes, que son los informes importantísimos que quedan para el estudio todavía en este país de lo que ha sido el conflicto en Colombia y sus causas, pero que nadie estaba leyendo, que nos estaban haciendo conocer. María y María y yo tuvimos varias conversaciones en las que comenzamos a pensar cómo empezar a replicar la experiencia del centro en otros lugares en el país, de tal manera que al menos desde instituciones educativas, sobre todo instituciones de investigación, se hicieran grupos, lo que nosotros llamamos los grupos de memoria a nivel regional o los grupos regionales de memoria, que eran hacer talleres para que personas también, investigadoras, super juiciosas, en universidades en otros lugares distintas a Bogotá, tuvieran unos equipos de trabajo y pudieran replicar el trabajo que estaba haciendo el centro de memoria, pero a nivel regional y cada vez más, digamos, nuestra idea era que se replicara cada vez más de otras formas. Y un poco la historia de esa replicación es algo que yo trato de contar en el libro que mencionaste que sale este año para el World Humanities Report, en donde cuento un poco como toda esta historia de las políticas de memoria y de la institucionalización y los legados de esa institucionalización y de las políticas de memoria en Colombia. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque en ese contexto, una filósofa comienza a hacer y a trabajar, a escuchar un montón de testimonios. Íbamos con María y Emma, empezamos a trabajar en tres lugares piloto, que eran los lugares piloto para esos grupos regionales. Y yo, pues claro, mi primera reacción fue, pues yo no estoy entrenada para hacer esto. La escucha era realmente abrumadora y yo me di cuenta que yo no era capaz de escuchar, que había algo que yo no podía hacer. Incluso la experiencia física de la escucha era difícil, era agotadora y era indigerible. Y eso también se sentía como una responsabilidad muy grande, pero también como una falta de respeto, el empezar yo a sentir los límites de la posibilidad misma de escuchar. Mi reacción inicial fue, bueno, la filosofía no tiene nada que hacer con esto, yo no estoy entrenada para esto, y yo lo que voy a hacer es que me voy a salir de la academia, me voy a entrenar para esto y me voy a dedicar a esto. Pero poco a poco comencé a sentir, y algo que tiene el Centro de Memoria Histórica que tuvo, el Centro de Memoria Histórica que realmente fue impresionante, desde el grupo de Memoria Histórica, que fue el antecedente importante del centro, es el trabajo interdisciplinario. Yo empecé a sentir que yo era, de hecho, la única filósofa en el grupo, y que eso hacía que yo trajera a la mesa preguntas que otras personas no se estaban haciendo. Eran preguntas complementarias, ni más ni menos importantes, quizás menos importantes, de hecho, que otras, pero eran distintas. Y una de esas preguntas para mí comenzó a ser justamente la que tú me hacías ahorita. ¿Qué es lo que no estamos escuchando? Ya no solo una cuestión de por qué es tan difícil digerir esto que estamos escuchando, sino que es todo lo que también se está perdiendo a la hora de sentarnos a escuchar. Ahí comencé yo a hacer una pregunta que trato de responder en el libro que mencionaste al comienzo, que sale ahora el próximo año, en de gramáticas de la escucha, y es porque incluso cuando tenemos, incluso cuando de por sí ya tenemos toda la disposición para escuchar, no escuchamos. Que es todo lo que se queda sin hacerse audible, o que se está haciendo audible de múltiples maneras, pero porque estamos acostumbrados a organizar lo audible de ciertos modos, pasa desapercibido para quienes están escuchando. ¿Cómo debemos reorganizar? Y aquí me pongo un poquito filósofa yo, pero hablando como en términos un poco más técnicos, ¿cómo podemos reorganizar entonces el modo, cómo está organizada la estructura misma de lo sensible, para que cosas que usualmente están ya haciéndose visibles, audibles, de muchas, múltiples maneras, pasen también por el registro de esa escucha más oficial, de esa escucha más hegemónica, que está organizada, digo yo, con unas gramáticas que determinan de antemano qué merece o no hacerse audible. Que registra para nosotros incluso como escuchable. Esa es la pregunta filosófica de fondo del proyecto, y es qué significa reorganizar lo sensible para que esos criterios sean subvertidos, y para que los criterios que hegemónicamente controlan el espacio en la audible terminen siendo quebrados, interrumpidos, subvertidos por otros, y se haga audible en un espacio más compartido, lo que usualmente termina pasando desapercibido, desatendido. Aquello a lo que no le podemos poner cuidado en todos los sentidos que esa palabra tiene y esa expresión tiene el español para nosotros. Y eso se relaciona con otra noción que para mí ha sido clave y que también es intraducible, así como poner cuidado es intraducible, también la noción de lo inaudito en español. A mí me parece muy enriquecedora y me ha hecho pensar mucho, porque para nosotros en español el inaudito es tanto aquello que no se hace aún audible como lo que nos confronta éticamente y nos indigna. Y a mí me parece que esas dos cosas van de la mano, cuando aquello que se nos está contando nos indigna hasta el punto o se vuelve un reto tan radical para las categorías éticas de las que nosotros ya disponemos para entender y juzgar el mundo. Hay algo, y esto lo dice Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo, hay algo que ya simplemente nosotros bloqueamos por el hecho de que nos reta hasta tal punto que no tenemos aún categorías para poderlo digerir, comprender, no solo hacerlo entendible, no solo entender, sino incluso nada más comenzar a escucharlo. Y ella dice, en esos momentos la imaginación entra a producir algo inédito, a producir algo que no existía hasta ese momento. Esa es mi pregunta con las gramáticas de la escucha, ¿qué es eso que tiene que entrar a cambiar el modo como organizamos entonces el sentido mismo para que estas otras historias, voces, testimonios, que además ocurren de maneras muy distintas a lo que usualmente designaríamos como testimonio, puedan terminar siendo registradas, escuchadas, compartidas, y por lo tanto historizadas, indexadas, políticas y estratégicamente también hechas visibles y audibles en los sentidos en los que tú estabas hablando. Yo creo que eventualmente vamos a, en esta conversación, a llegar a una respuesta que ya tú le has dado a parte de esa pregunta y tiene que ver con la otra línea de tu investigación y es relacionada al arte, ¿no? Entonces vamos a dejar un poco esa idea de cómo resignificar esa escucha o de qué otra manera podemos aproximarnos para empezar a entender cómo pudo haber comenzado todo esto. El origen de esta, digamos, separación que podría haber entre el haber sido escuchas, desde lo primitivo éramos escuchas, y por qué eso se ha ido perdiendo un poco. María del Rosario, cuando empezamos a hablar de esto, me hizo una propuesta de lectura que de verdad se la agradezco enormemente y se llama El narrador, de Walter Benjamin. y realmente qué tiene que ver este ensayo, este conjunto de ensayos o de reflexiones de Benjamin y de manera, pues, muy breve intentaré resumir la, digamos, la aproximación que hace Benjamin y qué tiene que ver con esto y ya dejar que sea María del Rosario que nos amplíe. Pero en este ensayo, básicamente, Walter Benjamin hace la distinción entre un narrador y un novelista. El narrador era aquella persona, incluso, más allá del texto escrito, era quien se sentaba a relatar, a compartir un relato, una historia, que de alguna manera nacía de una experiencia común al grupo y así no fuese común porque él distingue que hay dos tipos de narradores. Ahorita no recuerdo si la palabra es el sedentario, el que se queda, el que permanece y el viajero. Entonces, está esa doble, esa persona que narra lo cotidiano, pero también esa persona que narra lo que ha vivido fuera y ya fuese la experiencia común o la importada, por así decirla, se sentaba a ser un relator de una experiencia para escucharla colectivamente. Con la modernidad, y él especialmente apunta como un quiebre después de la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, donde estas personas vienen de la guerra y hay una incapacidad de compartir el relato porque no existe un lenguaje, no existe una experiencia común que nos permita compartir esta experiencia de manera colectiva o por lo menos hacerla audible para quedarnos en esta terminología. Y empieza a surgir la figura también del novelista. Y el novelista ya no es el relato efímero del momento, ese relato que solo se vive allí en conjunto de las personas, sino es un relato de más largo aliento, donde ya hay una experiencia mucho más íntima y donde, digamos, esa visión del relato es más interiorizada por quien lee que colectivizada. ¿Qué tiene que ver esto con la conversación de hoy? Quiero que de alguna manera nos ilustres porque sobre esto tú ya has escrito sobre Benjamin, de hecho tienes un ensayo que se llama Storytelling as Grammars of Listening basado precisamente en el... porque de hecho el nombre es más largo, Storytelling as Grammars of Listening on Trauma, Violence and History. Es decir, una manera de cómo narrar se convierte en una gramática de la escucha para el trauma, la violencia y la historia basado en este ensayo. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito qué tiene que ver esto con el devenir de la escucha hoy. Sí, qué pilera. Sí, ese es, digamos, el texto del narrador es un texto que me pareció interesante y me encanta Alexandra que me hayas como seguido la corriente y te lo hayas leído cuando te dije porque yo tengo como quien me conoce a que yo he estado obsesionada con este ensayo desde hace mucho tiempo desde que lo leí, le debo a Adriana Urrea el haber leído este ensayo la primera vez. Ella hizo una presentación y una conferencia en la que yo organicé sobre Benjamin, una de las primeras cosas que organizé siendo profe de los Andes sobre la escucha y fue quien me presentó esta versión del narrador que está traducida por Pablo Ullarsun que además es un traductor chileno espectacular. Cada cosa de Benjamin que traduce realmente transforma el texto y lo vuelve otra cosa y él logra que en la traducción al español transpire algo del original en alemán que a mí me parece muy cuidadoso y que se pierde mucho en otras traducciones excepto el título que no me gusta porque realmente la palabra en alemán es Exceler que yo diría que para nosotros en nuestro lenguaje más coloquial tendría que ser como el cuentero no es el narrador sino como el cuentero no es porque narrador suena todavía como muy literario aquí los expertos en literatura sabrán más como a qué suena narrador pero a mí me suena todavía muy como una figura imponente en cambio de lo que se trata más bien el celum son también las historias no los cuentos como lo dices tú es un poco quien recoge historias orales para Benjamin es muy importante que es una experiencia que se vive en la oralidad y hay algo de la temporalidad del oral dice Benjamin que se pierde con la novela Benjamin a veces puede sonar un poquito Benjamin es lo contrario un autor conservador quien lo haya leído sabe que al contrario estaba como súper abierto a todo lo que la tecnología no sólo traía de malo sino de bueno para las posibilidades que se abren no sólo de democratización sino de resistencia como ciertas maneras hegemónicas de llevarse a cabo el arte la política pero en este ensayo pareciera conservador realmente yo creo que no lo es pero sí está señalando algo que es interesante con la experiencia de la novela hay algo que cambia en nuestra experiencia también de comunicar y de escuchar con el cuentero dice él cada vez que se cuenta un cuento se produce se inaugura en ese contexto una comunidad de escucha cada vez única porque el cuento cambia el cuento va cambiando va recogiendo historias que van surgiendo el cuentero se va adaptando esto funciona esto no cierto y él recoge como esa tradición desde la épica dice él hasta ahora el cuento la historia oral esa tradición hay algo que se produce en esa temporalidad del escuchar juntes y de relacionarse con una historia que realmente no tiene ni principio ni final no sólo en el sentido de lo que se cuenta sino en la manera como esa historia sobrevive a lo largo del tiempo mientras que en la novela dice él el libro tiene la palabra fin al final él está pensando en esas novelas que al final dice y fin aquí se termina y hay una experiencia que se vuelve individual es quien lee se acerca a la novela lee en su espacio único y además dice él el lector dice él lo diría digamos la lectora se acerca a la novela dice algo así como lo traduce el Pablo como abriga abriga su vida propia a través de la historia ajena algo así y la relaciona mucho la tendencia a la novela con la tendencia a purificar un poco el espacio lo común de las historias que nos afectan por ejemplo él dice el mundo contemporáneo busca dejar a los muertos fuera de la vista llevárselos a otro lugar antes las personas morían rodeadas acogidas en el cuarto de su casa ahora buscamos llevarlas a un hospital y que nadie vea la muerte él está pensando como todas esas cosas se relacionan unas con otras y como el cambio esto es muy benjaminiano como el cambio de los medios de producción de la historia oral a lo escrito pero de lo escrito a la imprenta pero de la imprenta a la idea de que la experiencia de lectura se vuelve individual y ya no es colectiva como todo eso va cambiando nuestro modo de experimentar no solo qué significa contar una historia sino que significa escucharla que cambia en la experiencia de la escucha en lo que él llama también la experiencia de comunicabilidad y a mí el ensayo me parece espectacular por eso no creo que sea un dictamen sobre la novela y mucho menos sobre la novela contemporánea creo que el mismo Benjamin escribe otros ensayos en los que rescata lo que la novela hace y puede hacer pero sí creo que llama la atención sobre los peligros que se corren cuando dejamos de contar historias y compartirlas y como empieza señalando y no vuelve a mencionarlo nunca el ensayo comienza señalando el silencio de los soldados que vuelven de la primera guerra mundial el ensayo es enigmático porque él comienza diciendo estos soldados que vuelven de la primera guerra mundial tenemos muchas historias de la primera guerra mundial pero no tenemos testimonios dice él hay algo que no estamos escuchando pero por qué y él lo relaciona con algo que Freud está escribiendo al mismo tiempo que Freud lo va a llamar la neurosis traumática y es que significa que estos soldados llegan de la guerra cuando no tienen heridas físicas dice Freud más allá del principio del placer parece que tuvieran una herida mental dice Freud parece que hubiese algo que entró tan directamente en lo que Freud va a llamar la psique sea lo que sea eso pero en el imaginario de Freud hay gente más experta que yo en ese tema entra tan directamente que no sabemos que la psique no alcanza a prepararse para un acontecimiento que quiebra completamente nuestra subjetividad y nuestra concepción de nosotros mismos y no deja huella no deja caminos trazados para llegar a eso y relacionarnos con eso como una memoria entonces está obsesionada dice Freud son recuerdos no son recuerdos aún porque no los hemos elaborado como pasados se nos presentan una y otra vez nos agobian en su presencia pero no podemos relacionarnos con ellos como historias que podemos contar porque yo no tengo una relación con ese evento como un pasado como algo que me sucedió Freud dice no me ha sucedido aún él habla de una noción que es la nachträglichkeit en alemán que es difícil de traducir en español se traduce a veces como latencia y ahí está esa temporalidad que yo quisiera volver entonces a Benjamin desde ahí es hay una temporalidad del estar en proceso de ser elaborado que no se deja escuchar fácilmente pero frente a la que deberíamos aprender realmente a abusar nuestros oídos que significa escuchar ese tipo de historias que todavía no se pueden contar con una novela de principio a fin que no están cerradas que no están terminadas pero que justamente están allí esperando y reclamando ser escuchadas de otros modos y esa temporalidad que nos reta es de la que Benjamin dice hemos perdido la capacidad de escuchar de esa manera justamente porque ahora todo es individual justamente porque ahora todo es mi relación con esto en concreto y con mi vida propia en lugar de que la escucha sea una actividad de crear y producir cada vez de manera única una comunidad y de que el sentido entonces cada vez de manera única sea producido inaugurado en ese contexto en el que nos escuchamos unos a otros y no ya está dado de antemano y aquí se trata solamente de entender como lo decías tú al comienzo volviendo a la pregunta por la escucha y la conversión entonces ese es el contexto de mi fascinación con el ensayo de Benjamin el narrador Benjamin no dice esto explícitamente hay que leer entre líneas también para entender cómo se relaciona el trauma y el silencio de los soldados con aquello que él está rescatando de Nikolai Leskov que es el cuentero que él quiere traer de regreso a lo largo del ensayo y de los ejemplos que trae de Nikolai Leskov que son espectaculares porque entonces él no nos dice explícitamente esto pero él trae una historia de Nikolai Leskov sobre cómo los granos cómo las semillas almacenadas en las pirámides germinan después de dos mil años y eso no tiene que ver con lo que él está diciendo pero uno se pone a pensar es una imagen para lo que para lo que es la escucha hay historias que están allí esperando ser escuchadas dos mil años en la semilla que de repente al ser escuchada germina entonces hay muchas imágenes así a lo largo del ensayo que lo hacen ser un ensayo bien enigmático pero bien interesante y que a mí me ha dado mucho material me ha inspirado mucho para pensar esto que yo estoy llamando las gramáticas de la escucha para redondear para redondear aquí un poquito entender la dificultad que plantea el narrar cosas que no se han procesado pero la necesidad de que sí sean escuchadas y que tal vez el terreno de la novela llamémoslo en este ejercicio la novela pero digamos que la novela entra a ser más como una representación de una intelectualización del hecho tú propones en una divina conversación que tienes con Jean-Luc Nancy una respuesta o una solución a cómo debe pensarse esa escucha y utilizas mucho la palabra en esta conversación que se llama resonar cómo transformar la idea de escuchar más que en una escucha inteligible si se puede decir así en un resonar que se convertiría en un acto mucho más físico digamos casi que la palabra contrario intelectualizado sería como espontáneo por decirlo de alguna manera entonces quiero que hablemos un poco de eso del resonar tú tienes una ponencia que se llama la resistencia al testimonio gramáticas de lo inaudito en fósil acústico para contarles tú ya nos ampliarás un poco esto es reciente esto ocurrió hace 20 días más o menos en México donde María del Rosario estuvo presentando en México una esta digamos esta conferencia acerca de una instalación de arte que hubo que hubo en espacio artístico en Cartagena llamado fósil acústico ya tú nos podrás ampliar de eso un poquito más si quieres pero a partir de esa experiencia que ella tiene en este espacio de arte propone esta idea de la resistencia del testimonio y hace una reflexión acerca de lo inaudible y cómo el arte se convierte en un recurso para franquear esta barrera que a veces el arte plástico para franquear esta barrera que a veces no nos permite la literatura quizás quiero leer dos fragmentos de esta ponencia para ponernos un poquito más en el terreno puntual del caso dice María del Rosario ¿Acaso no he terminado por insistir quizás demasiado en una interpretación de la escucha como el acto de hacer al testimonio legible? Al hacerlo tal vez he estado reproduciendo un gesto que Nancy describe como uno de los gestos característicos de la filosofía sustituir la escucha por algo que es más bien del orden del entender con esto inicia ese parra luego más adelante nos dice si la escucha se distingue del oír escriben en sí como su apertura su ataque y su extremo intensificado es decir reabierto más allá de la comprensión del sentido esto significa que la escucha está a la escucha de otra cosa que el sentido en su sentido significante para abrirnos a la voz de alguien más al sonido de sus palabras e incluso a la transmisión de su relato debemos antes que nada permitir que el sentido circule debemos ser un espacio para su resonancia antes que para su interpretación a menos de que entendamos la interpretación en el mismo sentido en el que este término se usa en la música donde solo podemos interpretar resonando me parece precioso esto porque es distinguir el escuchar del modo que nosotros lo hemos entendido es que tú no me estás escuchando solemos decir no es decir no me estás realmente entendiendo y aquí estamos separando el acto intelectual de la escucha y lo estamos dejando en el plano y me encanta esta metáfora con la música esta comparación con la música realmente nosotros no hacemos entendible la música simplemente dejamos que circule entonces quiero que nos hables un poquito de esto de este resonar sí sí gracias y sí eso sí es Nancy es que Nancy es ese ensayito de Nancy que me dijiste que está agotado ¿no? sí que se llama creo que en español lo traducen a la escucha a la escucha es muy muy bello y a mí me hace pensar muchas cosas así como me las hizo pensar mucho Fósil Acústico que es una obra de arte sonoro que se presentó en un espacio en Cartagena que se llama Tú en el escape que cada año tiene un nuevo colectivo de artistas o un artista que se gana la convocatoria para presentar en ese espacio que ya lleva muchos años y que justamente ayer antes de comenzar estábamos hablando de eso porque ayer estuve en la inauguración de la nueva obra que está en ese espacio que es una obra de Clemencia Echeverry que se llama Sangre y el año pasado a mí realmente esta obra que se llama Fósil Acústico me cogió absolutamente por sorpresa que me pasa con obras que me pasa con obras de arte en concreto no quiero decir que el arte tiene una función en particular sino que a mí en general mi trabajo en filosofía desde el comienzo me ha pasado con el arte que el arte tiene una manera de interpelarme que otros eventos en mi vida no tiene y interpelarme en un sentido como el párrafo que leíste que siempre me cuestiona y me hace ponerme a mí misma una crítica me hace sentir lo que he hecho hasta ahora no es exactamente lo que yo debería estar diciendo sobre este tema el arte me ayuda a entender que hay una pregunta que yo todavía no me estoy haciendo que hay algo que aquí está todavía reclamando ser pensado y no está siendo pensado de la manera adecuada eso me pasa mucho con el arte me confronta mucho el arte en contemporáneo en Colombia y he escrito por eso mucho de obras en concreto y esta de Fósil Acústico que realmente se la recomiendo y creo que la van a poder volver a montar aquí cerca de hecho me estaba hablando me estaban diciendo creo que otra vez en Cartagena en algún lugar en Cartagena una aclaración de hecho ese texto de la resistencia al testimonio yo lo presenté aquí en Barranquilla en la Universidad del Atlántico Tauni Moreno me invitó a presentarlo en un espacio que tienen allí en la Universidad del Atlántico una serie de charlas mensuales que ya han hecho varias y realmente es un espacio muy muy especial porque además es muy intercirtinario presenté ahí el texto primero y luego lo presenté en el evento de México es un texto más o menos reciente como decías tú quiero comenzar por la obra misma porque qué es lo que la obra me hizo pensar todo esto que yo les he venido diciendo hasta ahora de qué significa reorganizar el espacio lo sensible para que aquello que no se ha hecho audible realmente pueda resonar una preocupación muy grande que comienza con el contexto que da lugar a mi pregunta y es la preocupación por cómo hacemos legible para un público mucho más amplio por ejemplo los testimonios que provienen de una violencia que es tan tan inimaginable como conocemos aquí en Colombia que puede llegar a ser la violencia que no se deja contar no se deja relatar que cualquier relato puede terminar siendo cómplice más bien de aquello que esa violencia quería conseguir que es algo que he entendido por ejemplo leyendo el trabajo de Javier Santamaría sobre por ejemplo el masacre de Salado cómo contar esas historias era en parte lo que los paramilitares querían que se hiciera que resonara en ese sentido perverso de la resonancia entonces todo eso como que me ha confrontado y me ha hecho enfatizar mucho en mi trabajo en cómo hacer legible el testimonio cómo entender aquello que no se está dejando escuchar y por más que me he resistido a la cuestión de la inteligibilidad siento que mi trabajo se ha movido mucho ha enfatizado mucho en eso y llego yo a esta obra de arte que es en este baluarte es un espacio cerrado en las murallas de Cartagena que además tienen esa historia que tienen las murallas de Cartagena ¿no? miles de cuerpos fueron vendidos allí cuerpos esclavizados vendidos en el techo de donde estaba instalada esa obra y esa obra en esa obra hay testimonio y sin embargo no hay ninguna historia que se esté contando esa obra está llena de testimonios que se dejan escuchar a partir de lo que en Estudios Sonoros aprendí se llama un drone no sabía que eso se llamaba así y es un ruido que resulta de la combinación de tantos sonidos que se vuelve casi ruido y se vuelve un ruido intenso nuestro endoso Tawny me hizo pensar en esta diferencia porque no es que uno entre a la obra y sienta un estruendo lo que uno siente es un ruido constante muy intenso que no se deja distinguir qué es lo que está sonando realmente uno siente un como uno entra al espacio y lo que hay es una escultura de un oído interno entonces uno inmediatamente piensa escucha pero es un oído interno que no está escuchando nada porque ese oído lo que está haciendo es hacer rebotar a través de unos parlantes el sonido que emite de un programa de computador que está debajo de la escultura que arbitrariamente emite sonidos y el sonido que empieza a rebotar en las paredes del baluarte hace que todo eso se vuelva ese drone que no se deja realmente no se deja escuchar y al mismo tiempo lo único que uno está haciendo allí es escuchar pero escuchar con todo el cuerpo nos volvemos nosotros casi que los tímpanos de ese oído inmenso y vibramos con el sonido y el sonido nos atraviesa y nos atraviesa hasta un punto que es insoportable yo salí del espacio no solo con un dolor de cabeza terrible sino como vibrando el cuerpo me vibraba estaba atravesada por esos sonidos la escultura además en el momento en el que se la toca hay momentos entonces donde todo el otro ruido se calla y hay un sonido que se hace nítido y se deja escuchar el canto de un pájaro el sonido del mar son todas grabaciones que los artistas hicieron allí en la boquilla y también que retomaron de la parte del informe de la comisión de la verdad que se llama el dolor de la naturaleza que es un esfuerzo que hizo la comisión de la verdad para decir hay testimonios que no son humanos y que no se mueven en esa distinción lo humano no humano que también tenemos que hacer resonar a partir del informe de la verdad del informe de la comisión entonces ¿qué pasa con la obra? la obra yo salgo a la obra y yo ya había terminado mi libro que se llama la matriz se lo escuchen todo todo el libro está orientado a entender cómo escuchar el testimonio y realmente yo no he pensado que significa dejarnos tocar por un sonido que no se hace inteligible y que no tiene por qué ser inteligible sino que hay algo de dejarnos tocar por sonidos que nunca vamos a poder traducir ni siquiera en términos de testimonio pero son sonidos que están reclamando también ser escuchados y dejarnos que significa dejarnos atravesar por ellos dejar que entonces el espacio de la audibre se reorganice incluso para pensar más allá de la audibre en que es todo lo otro que está sucediendo que ni siquiera se deja escuchar pero no por eso no está allí y no por eso no está reclamando un espacio en lo perceptible entonces la obra me confrontó mucho y a partir de ahí regresé a Nancy y me había rehusado mucho a regresar a Nancy porque Nancy yo estábamos escribiendo un libro juntos cuando él se murió entonces yo tuve que parar de pensar en él y de escribir sobre él y ese libro digamos quedó allí ahora tiene que salir en algún momento pero yo me había rehusado a volver a escuchar la voz de Nancy y la obra me obligó a tener que volver al ensayo y a la escucha yo dije hay algo que Nancy me dice en ese ensayo yo tengo que regresar yo regresé a la casa a ver la obra a buscar el ensayo de Nancy y a leerlo otra vez y después conversando con los artistas realmente resultó como bien interesante ese diálogo porque ellos decían es como si Nancy estuviera aquí conversando con nosotros sobre la obra casi que el ensayo parece también una reflexión sobre la obra y en ese ensayo y aquí vuelvo como al comienzo de tu pregunta realmente Nancy hace mucho énfasis en eso en que escuchar es dejarnos atravesar por el sonido y volvernos nosotros caja de resonancia y qué pasa cuando como dices tú pensamos la escucha en esos términos qué significa que la escucha y que escuchar a otros sea un fin en sí mismo y no solo un medio para lo más no escucho para poder hacer legible esto que estás diciendo y entender qué hay detrás de todo esto o llevarlo a otros lugares a ser visible lo que sucedió no escucho ni siquiera para sanar para escucho porque es un fin en sí mismo el que ocurra ese eso no es lo único que debe ocurrir pero es muy importante pensar que eso también debe ocurrir y a eso también debemos atender y por eso mi insistencia tanto en leer a Nací nuevamente en dejar que el sentido circule en qué es lo que sucede digamos más acá de lo inteligible más acá de lo que no se hace aún legible y no por eso deja de ser testimonio pero entendiendo testimonio en un sentido mucho más amplio que yo creo que es lo que yo creo que Fósil Acústico logra hacer en su puesta en escena hay que ir a verla cuando la repitan sí vale mucho y se puede mirar al menos el video entonces lo que yo hice en la charla que dicté aquí en la Universidad del Atlántico fue mostrar el video y traer las citas de Nancy también y sí y la conversación con los artistas que ha sido maravillosa los artistas son Daniel Villegas y Santiago Villaveces que son artistas y musicólogos y trabajan con un sonido y con teoría de la música y realmente sí es muy especial ahora bueno yo quisiera que todo esto volvamos un poquito a la pregunta inicial ¿no? de por qué existe este espacio por qué existe lengua franca por qué envías de extinción y es un poco la relevancia que el tema de la escucha tiene esta reflexión sobre la escucha qué impacto tiene qué importancia tiene dentro de nuestra forma de vernos como sociedad de nuestra estructura social de cómo subsistimos como comunidad qué tiene que ver esto con eso y traigo en colación otro artículo tuyo realmente deberíamos poderlo compartir porque es precioso y si me dan el tiempo ahorita me gustaría poder leer dos páginas cortas porque quiero que entendamos un poco de qué va esto en este artículo que se llama Murmullo que de hecho es una reproducción de una conversación que tú y Jean-Luc Nancy filósofo francés ya lo hemos dicho sostienen acerca de esto se define el murmullo y quiero que podamos entender un poquito este concepto del murmullo porque esto más allá de cualquier cosa creo que tiene un impacto muy importante para mí por lo menos lo ha tenido el descubrirlo ha tenido un impacto en algo que es inherente a nuestro funcionamiento como sociedad y como es un murmullo es inaudible pero está allí en este artículo murmullo la idea de escuchar del murmullo y la comunidad están estrechamente vinculadas de hecho el murmullo en este artículo está vinculado a la resistencia que es esta idea de ser en comunidad sin dejar de ser individual es decir un no al totalitarismo podemos ser comunidad sin dejar de ser individuos hay un poco esta idea de colectividad y resistencia en el concepto de murmullo y quisiera leer esto brevemente ya lo voy a buscar dice dice así la resistencia de la esto lo dice Jean-Luc Nancy la resistencia de la comunidad es la resistencia de su murmullo no es la resistencia obstinada decidida valiente y armada que resiste un ataque o una amenaza y así defiende cierta integridad la integridad de un pueblo un país una comunidad en el sentido habitual del término se trata de una resistencia que se parece más a cierta evasión como si fuera casi una fuga casi un disimulo es la resistencia del hecho de que como dices no podemos ser en común esta resistencia no parece ser gran cosa pero lo esencial se juega en el sentido de ese no poder no decimos esto con un tono de lamento o arrepentimiento como sucede cuando digo no puedo no partir esta tarde lo siento hubiera preferido pasar la tarde contigo en ese caso esta expresión significa que ser en común es una obligación una coerción una carga y un límite todo el pensamiento occidental funciona un poco de esa manera los otros el grupo los vínculos son desafortunados lamentables en el fondo son accidentes con respecto a una esencia individual subjetiva autónoma el otro lo otro es inoportuno incluso intrusivo y sin embargo hay que arreglárselas con su presencia ya que sin duda muchas necesidades nos ligan a ella cuando estamos totalmente solos somos débiles y eso es justo lo que es lamentable por qué no soy suficiente por qué no soy autosuficiente self-made man self-employed status tal es la demanda la espera exigente impaciente nerviosa que ha obsesionado a nuestra cultura hasta el punto en que los niños de hoy tienen cada vez menos el estatus de menor que todas las sociedades han reconocido antes como una etapa evidente en el camino de la vida el ser en común parece secundario adventicio e indeseable si yo no hablara no sería un ser humano y sin embargo nadie excede al lenguaje en soledad no solo tengo acceso a él a través de los demás sino que el lenguaje llega a todos y cada uno de nosotros como una capacidad una actitud o una competencia que no se despierta no existe sino en y por la comunidad el animal que habla es animal cuya habla inerva su propia constitución tanto como su postura erguida su pulgar oponible el volumen de su cráneo y todas las características ligadas a la comunicación es decir al ser en común aquello que yo he llamado murmullo ya llegamos aquí al murmullo pertenece a esta constitución originaria el murmullo sonoro pero su naturaleza es inflingüística podemos hablar del murmullo del viento entre las hojas de los árboles el murmullo del oleaje cuando el mar está en calma cuando se trata del agua del habla el murmullo tiende al límite de lo audible es un habla susurrada en la oreja del otro un habla reservada incluso para mí mismo para mí solamente con todo el murmullo designa también un discurso que circula en voz baja un rumor un ruido el ruido de fondo del que hablan los expertos en acústica y del que ninguna resonancia está exenta es quizás su mejor analogía esta resonancia casi inaudible precede al lenguaje mismo y pertenece al ser en común de los animales parlantes esta resonancia originaria se repite y se diferencia de sí misma en prodigiosa diversidad de gestos expresiones y signos mudos o sonoros que no dejan de intercambiarse entre los hablantes ellos los transforman en comportamientos vestimentas y ademanes así como en maneras de hablar acentos entonaciones salgo de mi casa saludo a mi vecina saludo al conductor de bus quien enseguida me saluda al perforar mi boleto al ver mi bastón un hombre joven me cede el asiento gracias le digo la gente a mi alrededor me ofrece miles de señas y signos de su situación de su cansancio de sus sueños de su misterio no tenemos nada que decirnos pero si se produjera un incidente intercambiaríamos comentarios sin la posibilidad de ese murmullo prelingüístico presocial y preafectivo vale decir significante sociopolítico y sensible desde siempre no habría lenguaje ni sociabilidad ese murmullo es la condición de posibilidad a priori de una vida en común es el ser en común que no se conoce ni reconoce a sí mismo como tal con los ojos grandes dentro del coche el bebé de un mes ya participa de él voy a parar aquí pero realmente quisiera poderlo leer todo y me encanta esta idea de que el murmullo de eso inaudible de eso que escuchamos sin intelectualizar da una es como la goma que une a la sociedad es un signo compartido inaudible pero compartido quiero que nos hables de esto sí esa es una conversación para quien conozca el pensamiento de Jean-Luc Nancy sobre la comunidad esa conversación fue una oportunidad para poner en conversación lo que él dice sobre la comunidad sobre todo el trabajo que él tiene sobre la escucha a mí me parecía muy importante como unir esas dos preguntas en su trabajo y lo que has leído es traducción de Juan Diego Pérez que me hizo el favor de traducir la conversación inicial que tuvimos con Nancy con Nancy yo tengo un francés que es horrible y Nancy se cansaba mucho de traducirse al inglés pero hacía un esfuerzo muy grande yo le tratamos de hablar en inglés y las conversaciones que teníamos terminaban como siendo un encuentro entre el francés el inglés regular el inglés muy esforzado de él entonces las versiones que tenemos están un poquito difíciles de traducir y Juan Diego Pérez hace una traducción maravillosa de El murmullo que es el texto que abre el libro que estábamos escribiendo él y yo y el libro tiene como título El murmullo incesante del estar juntos que es realmente una referencia a todo esto que tú estabas diciendo ahora que es ese murmullo incesante del estar juntos y como él habla de que es una condición de posibilidad del ser en común ¿qué significaría dice él hacer en algunos momentos dice ¿qué significaría hacer audible ese murmullo? y a mí me parece que allí se está moviendo como en varios registros y a mí me interesa mucho de todos esos registros por un lado el hecho de que hay algo de ese murmullo que no se va a hacer audible y no por eso deja de estar ahí entonces por eso también lo que yo decía de la obra de fósil acústico no necesariamente tiene que moverse en un registro de lo elegible y como él dice es prelingüístico incluso preafectivo dice él a veces ni nos damos cuenta que está allí no lo percibimos sino por eso no nos está constituyendo pero él también lo usa como metáfora no es solamente el sentido literal de ese ruido de fondo que nos constituye sino también como una metáfora de qué significa pensar la comunidad en términos de aquello que no podemos dejar de ser que a mí me parece muy importante porque claro él se está resistiendo una noción de comunidad como lo decías tú totalitaria que busca la comunidad solamente como aquello que de antemano ya ha saturado el sentido de antemano yo ya pertenezco en una comunidad que define quién soy yo y frente a lo que no puedo cuestionarme y que tiene un sentido cerrado definido decidido de antemano él dice y él lo dice en una obra que a mí me gusta mucho que es la comunidad inoperante o desobrada dependiendo la traducción que miremos en español de ese título en francés él dice la comunidad es aquello que se resiste a todo intento para hacerla desaparecer la comunidad es aquello que logra sobrevivir esos intentos y él está pensando en la violencia en una violencia totalitaria que busca hacer desaparecer todo lo que podría pensarse como los lazos en común o como una vida que se lleva a cabo en comunidad y si uno se pone a pensar por la violencia cuando es extrema cuando es sistemática cuando es de larga duración pensando ya desde nuestro lugar y desde lugares que yo le empujaba él un poquito que pensara nosotros tuvimos una experiencia muy bella con Nancy y es que en ese momento yo enseñaba en los Andes y Nancy nos invitó a mis estudiantes y a mí a ir a tener un seminario con él porque él ya no podía viajar él tenía un trasplante de corazón entonces él ya tenía una salud muy delicada no podía moverse y por dos años nosotros hicimos como un pre-seminario para poder ir y reunirnos con él y conseguir la financiación para que todos pudiéramos ir y terminamos siendo 13 todos mis estudiantes y yo en ese momento terminamos yendo y sentándonos en la mesa con él durante dos días completos a conversar y muchas de las preguntas que le teníamos era hasta dónde qué tipo de violencia estás pensando tú le decíamos a él a qué tipo de violencia estás tú respondiendo y a qué tipo de violencia respondemos nosotros y estamos tratando de pensar nosotros desde el lugar donde estamos y son violencias estructurales sistemáticas muy distintas pero había un encuentro de esta capacidad que tiene la violencia para borrar realmente lo que él está llamando comunidad y eso es lo que me parece muy valioso de su manera de pensar ese momento del texto en el que tú dices ese murmullo que no es no es la resistencia que se lleva a cabo de manera visible podríamos ponerlo así sino un disimulo hay un autor caribeño que a mí me gusta mucho leer también Eduard Grisand que habla mucho como de las estrategias de opacidad que es todo lo que se hace justamente desde un lugar que no es evidente que es resistencia una autora que yo leo mucho y que me gusta mucho que se llama Rocío Zambrana tiene un texto que se llama pasarse políticamente que me ha parecido siempre muy útil leer donde ella dice hay cosas que son resistencia política pero como se pasan no nos damos cuenta o no se hacen elegibles como políticas son estrategias de opacidad son lugares en donde hay algo que se está llevando a cabo gestando produciendo resistiendo desde ese murmullo que no se hace elegible necesariamente como una estrategia política grande pero que de repente es un ruido que no desaparece que marca que insiste que reclama y que no se cansa de reclamar toda esta noción del murmullo para mí cobró mucho sentido nuevamente a partir de una obra de arte y es una obra de arte que también marca mucho mi manera de pensar estos temas y es una obra de arte de Clemencia Echeverry que se llama Duelos y que fue una de las dos obras que inauguró el espacio de fragmentos en Bogotá que es uno de los digamos tres contramonumentos pactados en el acuerdo de Pascual las Farc uno de ellos es fragmentos que terminó siendo lo que Dori Sarcedo le dio el nombre contramonumento en un espacio en el que se hacen exposiciones cada seis meses dos artistas uno joven uno más establecida y siempre hay dos salas en las que hay obras y la obra que inauguró el espacio es la de Clemencia Echeverry que se llama Duelos y la obra es toda cerca del ruido estruendoso y del murmullo que no importa qué tan estruendoso sea el ruido resiste y no desaparece el murmullo en la obra técnicamente está producido parecido a lo que les decía antes del drone a partir de testimonios que recoge Clemencia de todos los familiares de todas las que ya están siendo legalmente designadas como víctimas de esas operaciones militares de la policía del ejército en coordinación con paramilitares de la zona que son en la comuna 13 en lo que es una gran gran tumba inexplorada e inexplorable de lo difícil que es que es la escombrera en Medellín es una montaña en la que se han depositado más de 300 cuerpos de jóvenes de la comuna 13 y Clemencia hace un trabajo aparte de un trabajo visual increíble con una volqueta que está removiendo escombros en la en la en la escombrera es el lugar donde todas las construcciones en Medellín depositan sus restos de construcción entonces es una montaña inmensa de escombros literalmente es imposible hacer un trabajo realmente de exhumación de lo que hay allí muy costoso pero además muy difícil de encontrar este técnico pero hay un movimiento muy grande de familiares de los sobrevivientes de los cuerpos desaparecidos en la escombrera y de los cuerpos desaparecidos que ya ha hecho muy visible el hecho de que allí pues hay un secreto guardado a viva voz y es que allí se llevaron a cabo unas operaciones de desaparición sistemática masiva y clemencia en ese contexto recoge los testimonios de los familiares que le cuentan las historias y técnicamente vuelve eso un murmullo literalmente entonces uno entra a la sala la sala empieza con estas cámaras que alrededor comienzan a mostrar la escombrera la volqueta removiendo los escombros uno está parado en el piso y que son además las losas que Doris Alcedo produce con las armas derretidas de las FARC entonces es bien poderoso el espacio y ella proyecta una imagen de tierra que empieza a moverse y como que empieza a tragárselo a uno y empieza uno a sentirse casi como parte de un sistema digestivo en acción en donde uno empieza a ser tragado también por la tierra y empieza a escucharse a pesar del estruendo de la construcción y de la tierra removiéndose ese murmullo que son esas voces se oye así y yo entendí ese día que estaba parada en esa sala presenciando la obra de Clemencia entendí a qué se refería Nancy con el murmullo le escribí le dije ahora entiendo un lado de nuestra conversación que yo no había entendido antes le mandé los videos de la obra conversamos sobre eso y creo que ahí hay algo ahí hay algo justamente que se relaciona con eso que tú llamabas la resistencia y que tiene que ver muy claramente también con modalidades de violencia que están aquí todavía esperando y reclamando ser escuchadas y que han logrado resistirse en esa en esa modalidad del murmullo que tenemos que lograr maneras de escuchar y que ya se están gestando muchos modos de hacer las audibles bueno para terminar María Rosario cuéntanos ya creo que hemos recorrido como desde los orígenes de de cómo llegamos a esta digamos incapacidad de escuchar entender de dónde puede provenir esta esta incapacidad reciente en teoría esta migración del cuentero al novelista es decir este proceso de intelectualización al que hemos llegado como sociedad pero también porque tenemos no solamente porque se ha extinguido ese relator sino porque a lo mejor también y este era el propósito de este espacio de lo que hablamos tal vez debemos mirar la escucha de una nueva manera tu propuesta del arte me parece sumamente interesante y quisiera que cerráramos con esta reflexión a manera muy breve de lo que tú planteas en esto de la gramática de la escucha que es tu proyecto actual ¿cuáles son esas gramáticas? que nos dijeras un poco ¿qué nos llevamos nosotros los que estamos aquí ahora para nuestra casa? es decir estamos ya espero hayamos entendido en este espacio que escuchar debe ser más un resonar que existe un murmullo vital que a veces es inaudible pero que está allí presente que el arte es una vía un conducto para aproximarnos a eso que no es legible muchas veces pero si hay algo que desde nuestra individualidad pudiéramos llevarnos de todo lo que hemos hablado hoy ¿qué propones tú como estas nuevas gramáticas de la escucha? sí es una pregunta buena porque el libro no propone cuáles son esas gramáticas como buena filósofa siempre me voy por el otro lado y es yo me hago la pregunta yo insisto que la pregunta hay que hacérsela no creo que yo la responda las obras de arte con las que trabajo a lo largo del libro cada obra interrumpe un capítulo entonces el primer capítulo sobre Freud un poco lo que les contaba el segundo capítulo sobre Benjamin una versión en español del texto que tú decías el tercero sobre Alice cada capítulo está interrumpido por una obra que hace más o menos el ejercicio que yo he hecho acá con un par y es esta obra me hizo entender algo que yo no había entendido me hizo pensar en algo que yo no había pensado me cuestiona el modo como yo venía pensando esto entonces el libro todo el tiempo está como autocriticándose y termino con Fosil Acústico que critica todo el libro y dice aquí no hice nada de lo que tendría que haber hecho pero lo que yo diría es que las gramáticas de la escucha el libro yo no quiero proponer una respuesta a cuáles son esas gramáticas yo lo que quiero es insistir que tenemos que estar muy atentos al hecho de que nuestra manera de percibir está ya organizada por unas gramáticas determinadas que imperan en el modo como percibimos que jerarquizan y deciden de antemano que es o no audible que es o no que merece ser visible yo aquí opero con una categoría que por ejemplo que retomo mucho de análisis que hace Judith Butler y Judith Butler llama The Grievable que lo han traducido como Lo Llorable el otro día escuché una traducción alternativa que me gustó más porque lo Lo Llorable ¿no? Lo Llorable ¿Y tú qué dices? No, sí como las Llorables Sí, creo que la traducción oficial del texto es Lo Llorable pero Llorable tendría que ser es como mucho más apropiado porque ya dice de antemano se ha decidido ya que vidas merecen o no duele yo extiendo eso un poco más al hecho de que esto no es una categoría solo política sino estética el modo como está organizada nuestra percepción ya está determinada por una serie de gramáticas que han decidido de antemano que registra para nosotros como audible o no y mi pregunta mi insistencia a lo largo del libro es cómo llevar eso más lejos ¿qué estrategias podemos tener para desorganizar esas gramáticas? ¿qué lugares de resistencia se producen desde el arte desde la literatura desde otras expresiones políticas históricas concretas pero sobre todo en el caso del libro desde la filosofía qué significa entender todas las dimensiones de lo que puede llegar a ser la violencia así comienza el libro ¿qué es el daño? primero entendamos qué es todo lo que la violencia puede dañar hasta dónde llega a afectar cómo es que la violencia realmente opera al nivel de lo estético para entender qué significaría aprender a resistir a esa violencia contrarrestarla y escuchar las voces que provienen de ese lugar dañado qué significa escuchar ese daño implica primero entender hasta dónde llega el daño y eso es lo que trato de hacer en el libro y por eso reclamo mucho la idea de las gramáticas de la escucha o de las gramáticas de lo inaudito a lo largo del libro es más una pregunta que yo quiero analizar y mostrar todas las dimensiones que esa pregunta tiene para realmente invitarnos a todos a pensar cuál es nuestra responsabilidad cómo la escucha es una responsabilidad y cómo no es suficiente frente a esa responsabilidad la disposición a escuchar estar dispuesto a escuchar dispuesta a escuchar no es una respuesta suficiente al reclamo ético que se produce desde ese lugar del daño debemos desorganizar las gramáticas de la escucha y eso es una tarea que es mucho más complicada que simplemente estar dispuestos y sentarnos a escuchar y ese es un poco como el punto del libro Muchas gracias María del Rosario la verdad que para mí ha sido todo un aprendizaje esta conversación contigo creo que amerita una parte dos amerita andar porque hay un tema que nos ha quedado por fuera y es las violencias porque realmente las violencias más visibles son las de la guerra pero existen violencias cotidianas que también inhabilitan la escucha y creo que eso amerita una segunda parte a esta conversación gracias por estar aquí gracias a los que nos acompañan bueno responder no estamos pensando juntos todo esto porque como les digo yo no es que tenga respuestas sino que me interesa hacerme las preguntas y saber hasta donde las preguntas nos llevan a lugares que son importantes que son éticos y que nos empujan a pensar más responsablemente me gusta mucho Ana María como lo pones tú lo pones mucho mejor que yo tú dices la escucha no está pensada aquí como una capacidad sino como un modo de ser qué significa ser escucha en este contexto me gusta mucho como lo pones yo no lo pongo así eso lo pusiste tú así y me parece una invitación muy interesante porque realmente llega o lleva a la pregunta que yo me estoy haciendo por la responsabilidad ética de la escucha más allá y si hay una dimensión corporal de la escucha que es lo que yo siento que a mí me hace falta todavía pensar y por eso Fósil Acústico fue tan potente para mí hay una dimensión corporal que yo todavía no estaba pensando yo aún estaba intelectualizando demasiado la experiencia la escucha precisamente por los contextos en los que estaba trabajando esta pregunta o de donde surge mi pregunta filosófica pero como ser escucha y tú hablabas de algo que me parece muy importante yo he pensado mucho tú dijiste crueldad y está esta pensadora argentina que trabajó tanto tiempo en Brasil y que ahora produce sobre todo desde México que se llama Rita Laura Segato que tiene este libro que reciente una pequeña compilación sobre textos o conferencias que se llama Pedagogías de la Crueldad que a mí me parece una concepción que ella ha traído sobre la mesa de la discusión las pedagogías de la crueldad pensando en pedagogías y pensando en la responsabilidad de la pedagogía desde el comienzo ¿no? ¿qué significaría ahora? me estoy haciendo yo la pregunta como que se la hago a ella en mi cabello no es que yo hable con ella ni mucho menos sino que yo la leo y me pregunto ¿qué significaría entender cómo hacer un ella pregunta cómo interrumpimos esas pedagogías de la crueldad para mí la pregunta por cómo las gramáticas de la escucha están organizadas de antemano y predeterminan aquello que merece o no hacerse audible tiene que ver con eso cómo interrumpimos esos criterios es cómo interrumpimos una manera una pedagogía que nos tiene educades para decidir qué vale la pena escuchar y qué no y también que nos enseña a callar y a conservar unos silencios que lo que hacen es dañar más así como respetamos un silencio hay otros silencios que siguen que continúan dañando y crecer en una tradición que los continúa que los perpetúa que los interioriza y los vuelve corporales y los somatiza es algo que también habría que preguntarse cómo interrumpir cómo interrumpir ese ciclo de una violencia que ya no es la violencia extraordinaria sino la violencia del ordinario y que habita el ordinario y que termina gobernando realmente nuestros cuerpos entonces esa esa pregunta Ana María de cómo ser escuchan cómo ser la escuchan me parece una manera muy interesante darle la vuelta a la pregunta por la responsabilidad porque ya no es sólo responsabilidad en términos digamos teóricos o éticos sino casi que cómo habito yo un espacio en donde realmente la escucha se vuelva un modo de ser entonces no es una respuesta es como decirte que la pregunta me parece muy pertinente en este contexto y que habla mucho con cosas que yo me estoy preguntando y que tienen que ver Angie con la pregunta por qué significa estar o no preparado como era lo que yo decía antes y justamente la pregunta no es si estoy preparada o no sino que yo tengo una responsabilidad independientemente que esté o no preparada para hacerlo no en el contexto de la ley necesariamente ni en tu trabajo en concreto sino en general desde un punto de vista ético pero entonces vienen todos los dilemas éticos que sí se relacionan con el momento de hacer el trabajo de traducción que los tuvimos y los teníamos en el centro de memoria histórica también los tuvimos muy bien particularmente yo siempre describo como el proceso de los talleres de memoria en Colombia la mayoría de los talleres de memoria o la experiencia que yo tuve en talleres de memoria en Colombia con sobrevivientes de violencia fue una experiencia muy contraria a una experiencia muy particular de la que también tuve el honor de participar en Chicago cuando vivía en Chicago con sobrevivientes de tortura policial y allí el trabajo que nos tocaba hacer era el reverso del que haces tú porque ellos estos sobrevivientes lograron ser visibles como sobrevivientes de tortura lograron ser reconocidos por la ciudad de Chicago como habiendo sido torturados y como sobrevivientes de violencia policial justamente a partir de todo un trabajo legal del People's Law Office que logró estratégicamente enseñarles cómo contar su historia para que fuera audible en un contexto político para que se les reconociera como víctimas pero entonces a ellos se les olvidó su historia ellos lo que cuentan es la historia que les enseñaron a contar para ser reconocidos como víctimas que cómo hacer ese trabajo de regreso cómo recordarles y abrir espacios para que ellos comiencen a recordar todo eso que se les olvidó contar y que dejaron de contar de sus historias personales porque estratégica y legalmente tenía sentido y tiene todo el sentido hacer esa traducción entonces eso me hace pensar tu pregunta en esos dilemas que surgen al momento de yo estratégicamente tengo que traducir esto tengo que escoger qué decir y qué no porque si me pongo a contar todo esto no tiene sentido el texto del narrador en español mi primera versión del texto sobre Benjamin que también está en la versión en inglés recojo las notas de campo de Alejandro Castillejo que después fue comisionado de la verdad el capítulo de testimonial exacto él fue el encargado del capítulo del capítulo testimonial del dolor de la naturaleza él yo trabajaba en los andes con él y las primeras las primeras notas de campo que él tomó para un informe que él estaba produciendo para el centro de memoria histórica tienen que ver con testimonios que no se dejan recoger que no se dejan traducir él acompaña unas diligencias de la fiscalía en ese momento para justicia y paz es decir estamos hablando de 2010 y en esas diligencias los fiscales lo que tenían que hacer era recoger información probatoria suficiente para lo que los versionados estaban contando en sus versiones libres en el contexto de justicia y paz entonces él recoge en sus notas todo lo que se pierde porque las personas comienzan a contar historias que no tienen sentido legalmente no tienen un orden cronológico no apuntan a los hechos concretos sino que comienzan a hablar de la naturaleza de los árboles del río de como el alma de la comunidad se quebró que hace un fiscal con un alma quebrada de la comunidad entonces claro ahí Alejandro comienza a recoger todo eso se quedó con esa espinita por eso el dolor de la naturaleza como parte del informe de la comisión es como para él un logro a ver porque en el centro de memoria histórica ese trabajo no fue posible qué significa atender a todos esos otros lados y sin embargo Angie qué significa entender que tu trabajo tiene esos límites pero es importantísimo cómo esa traducción igual tiene que ocurrir para que ciertos hechos sean reconocidos y para que ciertas personas se hagan visibles políticamente pero cómo lo que tenemos que entender como sociedad es que ese no es el único trabajo es que no se puede quedar ahí la tarea tienen que ser reconocidos políticamente visiblemente tienen que ser indemnizados tienen que ser indexados históricamente sus historias tienen que ser contadas traducidas pero al mismo tiempo hay otra labor de memoria mucho más amplia que tiene que ver con esa responsabilidad y que no se puede quedar solo en la traducción legal pero ese trabajo hay que hacer hay que hacerlo pero después cómo nos devolvemos de ahí también que fue el trabajo en Chicago y Sigstack es decir yo creo que la pregunta precisamente es cómo desde siempre hay que pensar que organizar los sentidos es algo que hacemos desde niños y que nos enseñan a hacer cómo comunicar y cómo lograr acompañar en la infancia pero no solo en la infancia el hecho de que no es nunca un trabajo no es nunca una tarea que está acabada como quienes somos también depende de qué tanto logramos permanentemente cuestionar que es todo eso que ya fue decidido por nosotros cómo educar críticamente sin que se vuelva extenuante y agotador pero sí desde siempre muy conscientes de que hay ciertas cosas que siempre se nos están escapando incluso desde un punto de vista perceptible y cómo lograr que el cuerpo siempre esté abierto a dejarse tocar por experiencias que son inéditas cómo dejarse siempre tocar por experiencias inéditas y organizarse sensorialmente para que eso sea posible es como una pregunta que yo también tengo y que me parece muy difícil de responder y no solo es de la infancia es una tarea a la que estamos todos todo el tiempo expuestos y pienso yo éticamente obligados pero no no siempre hay quien quiera asumirla más o menos respondí y seguí pensando con ustedes cosas que ustedes están sugiriendo que me parecen claro nos has dejado con más preguntas como buena filósofa con más preguntas y muchas cosas para reflexionar sí Alexandra muchas gracias yo creo que todo el punto de todo esto es simplemente como una invitación a seguir pensando todos estos lados como las preguntas que traes ahora a colación y qué significa ser ético a la hora de escuchar qué tipos de audibilidad buscan ser igualmente hacer espectáculo de la violencia la violencia no se hace espectáculo solamente en lo visible también se hace espectáculo en lo audible y en qué momentos ser cómplices de ese espectáculo justamente es saber escuchar de una forma que no reproduzca el espectáculo en el contexto de lo que tú estabas trayendo a colación porque en últimas la violencia como espectáculo es muy poderosa y ese es uno de los problemas que rodeó tanto y que sigue rodeando tanto el tipo de violencia que se vive en Colombia como la que estamos atestiguando de lejos en lo que está pasando en Israel y Palestina pero sí la idea es que sigamos pensando todos los lados que tiene esto y mi libro termina básicamente haciéndome todas las preguntas que yo siento que el libro no responde como tratando de pensar a dónde me ha llevado tratar de acercarme a esta pregunta desde un lugar pero tantas cosas que quedan aún y que o el libro de políticas de la memoria también en donde yo hablo de cómo se ha institucionalizado un deber de memoria pero que es todo lo que queda aún por hacer desde una tarea que realmente es una tarea común que tendríamos que asumir como común porque el daño de unos es el daño de todos y yo pienso que así debería asumirse muchas gracias 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 gracias